Magali Guevara, concejal de Ticuante, pedió a conocer que las autoridades de esa localidad no les dan detalles a los concejales opositores en que se invirtió el presupuesto. Nosotros como concejales, nosotros solo recibimos las convocatorias de las reuniones extraordinarias, pero en realidad nosotros como concejales, nosotros siempre hemos puesto una queja y tenemos carta donde la mandamos a la secretaria del consejo, a la responsable, que no nos mandan los informes completos. Primero, a la población de Ticuante, les digo como concejal que ustedes nos eligieron, nosotros hemos hecho un trabajo estable y hemos denunciado las cosas malas que hace la administración. ¿Cuáles son las cosas malas? Primero, no nos informan, no nos dan con detalles en qué se basa un presupuesto. Hemos hecho reuniones, hemos estado con la gente y hemos hablado nosotros sobre todas las cosas que ellos han dicho, que el presupuesto viene de tantos millones. ¿En qué se invirtió? ¿En qué se va a invertir? No tenemos detalles. No tenemos detalles en qué se están invirtiendo. Si me hablas del presupuesto del 2020, no tenemos ningún informe. Ningún informe en qué se va a gastar o en cuáles son los proyectos que van a ellos a hacer en el municipio de Ticuantepe. Guevara afirma que solo les dicen que es una orientación que viene de la administración de la presidencia. Eso es lo único que ellos dicen. Estos son informes y estos son cosas de detalle que vienen de ahí arriba, de administración de la presidencia. Únicamente eso es lo que nos dicen y nosotros les hemos dicho a la secretaria, lea la acta de las reuniones pasadas y lo único que ella nos dijo es que ella no podía leer porque está enferma de sus ojos. Solo eso es lo que dice, pues si ella estuviera enferma de los ojos, debería de poner a cargo a otra persona que sí ejerce su cargo, que pueda ejercer bien el cargo que no puede ejercer ella. Noticias 12, Darlene Tellez.